Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Paulino de Nola, obispo. Santos Juan Fischer, obispo. Y Tomás Moro, mártir. San Paulino, admirado por el pueblo de Nola por su educación y gentileza, siendo político de profesión, fue designado obispo ante el clamor del pueblo. Desarrolló su misión con dedicación, haciendo uso también de un gran medio de comunicación de su época, las cartas. Juan fue doctor en teología y canciller de la Universidad de Cambridge, obispo y confesor de la reina Catalina de Aragón, mujer de Enrique VIII. Se enfrentó con el rey cuando éste se separó de la iglesia. Tomás era abogado y profesor de derecho, casado, tenía cuatro hijos y adoptó una hija. Ocupó diversos puestos políticos, hasta que siendo canciller de Inglaterra en el año 1533 se enfrentó a las decisiones de Enrique VIII. Ambos murieron decapitados por orden del rey. Iniciamos nuestra celebración cantando. Enrique VIII. Mi puerto es al mar, un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma, y quiero cantar. El Señor, yo invito a su casa, la mesa es la puerta, mi puerto es al mar, un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma, y quiero cantar. Y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy, nos ponemos en manos del Señor, y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, ven fiesta, fiesta de nosotros, Cristo, ven fiesta, fiesta de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti. Escucha con bondad nuestras súplicas, y ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único Esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una Virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente al que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que consideran apóstoles por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he despojado a otras iglesias, aceptando su ayuda para poder servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro, por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder ese motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso, oh, porque no los amo? Dios lo sabe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Su obra es esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entonces nosotros estamos con este evangelio tan hermoso de San Mateo. Aquí estamos llegando al capítulo 6. Siempre estamos dentro de las propuestas de la bienaventuranza. Pero cuando estamos hablando bienaventuranzas, estamos hablando del macarios, se dice en griego. A macarios se dice, ustedes tienen que ser felices, felices. Hay luego algunas traducciones que dicen felices, otros dicen bienaventurados, otros dicen dichosos. Es decir, el macarios quiere decir pepe, arborí, peñande, ya ure, coa, peñande, conasó, peñande, niña. O sea, peñande, re, coe, vi, ¿verdad? O sea, es la realización y la planificación. ¿Quiénes van a ser los felices? Y justamente van a ser felices aquellos que se ponen a vivir las propuestas del evangelio. Lo que el Señor nos está pidiendo y lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que caminar así con nuestra propia vida. Hoy el Señor en esta bienaventuranza nos enseña a rezar. Cuando ustedes recen, no hablen mucho. Primera cosa. Aníla peñeñe en gatuti, aníla pe, bla, 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 bla. Como algunos carismas, ¿verdad? Está bien, oingo de todo, ¿verdad? Pero el Señor dice que si practicamos esas cosas, también tenemos que ir a lo esencial y lo fundamental. Aquí no es simplemente el hablar mucho. Algunos piensan que es porque uno está hablando, porque está diciendo tantas cosas ahí en ese momento. Eso lo que está haciendo es más bien queriendo entrar en el aspecto de la sensibilidad en todo caso, que es una estrategia, esa es una metodología para sensibilizar el corazón también de las personas. No estamos ajenos, porque hay algunos movimientos y algunos grupos que se ponen, que se ponen en ese momento y comienzan, entonces te van echando, ¿verdad? Uy, qué beber, y qué entranse, pero ¿cómo andé ahí? Después ya te hablan lenguas, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor está muy bien, como yo le estaba diciendo, no estamos ladeando, porque estos son también carismas, metodologías que se utilizan. Cuando oren, ¿saben qué? El evangelio es demasiado concreto. Yo no sé, no sé por qué nosotros damos tantas vueltas. Damos mucho la vuelta, damos mucho la vuelta. Parece que no queremos ir al centro y eso en el fondo, en el fondo es porque no estamos convencidos o no queremos dar ese paso verdadero de conversión. No nos queremos convertir, no queremos cambiar, entonces le damos la vuelta. Eso entonces es lo famoso que nosotros decimos, ¿verdad? Que siempre buscamos, ¿qué cosa buscamos? Argumentos. Ya acá el argumento, ya acá el argumento, la ñamó y janguá, janguá va ere pa que no, va ere pa que sí, etcétera, etcétera. Entonces el Señor te dice directamente, Esto también justamente yo suelo utilizar, ¿verdad? Cuando atiendo a las personas en las confesiones, siempre, siempre, ¿verdad? Ante el grupo yo les digo, bueno, cuando a la vez, 50 años de confesión, 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 pero atención, el primero que se va y el segundo y el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, uno a uno que se va, tiene un minuto para confesarse. Algunos, ah, porque un minuto veo liquidada, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Porque algunos se van y son la gente, ah, hablan de 10.000 cosas y menos lo que están haciendo es confesar sus pecados. Yo padre robé, yo padre fui infiel, yo padre fui mentiroso, yo padre bla, 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 yo padre no me fui a misa, yo padre no hago mi oración. O sea, directo, más rápido donde dejo eres, padre, ¿sabes qué? Yo en la mañana cuando me levanto, ¿viste que primero me voy y me tengo que cepillar y después vengo? Y entonces cuando vengo y ya no encuentro mis zapatillas, ¿viste que alguna vez en mi ropa no sé qué es lo que me voy a poner? Y entonces tengo que buscar esto y tengo que buscar aquello y después ya me voy allá y me miro en el espejo y pierdo otra vez mi tiempo y estoy ahí. Jamás, él le dice así, ¿eh? Había sido que no rezó, no rezó, o sea, se olvidó de Dios. Y para decirme que se olvidó y no rezó, me cuenta toda esa historia, ¿qué hizo antes? Que se dio la vuelta, ¿qué hizo? Esto que se miró en el espejo, que yo cañizo y la zapatilla, que yo cañizo y peá que amo, que yo cañizo y jabón y gatillo y jabón, no sé. Cualquier cosa, vean ahí lo esencial y lo fundamental. Entonces, queridos hermanos, aquí por eso que Jesús te dice, la peña y la peña y convertí, estábamos verdaderamente. Bueno, entonces, te dejo. ¿Dónde? 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 Entonces, vos ya ahí pensás, hacés tu examen de conciencia y decís, señor, yo he saqueado, no fui verdaderamente como tú me pedías. Me voy a confesar, entonces te voy a confesar. Entonces, vos también ya sabés que tenés que devolver, pues no espere lo que se te diga, devuelva a la comunidad lo que pertenece a la comunidad. devuelva, haga el bien, ¿entiendes? y entonces así queridos hermanos, eso es lo que Jesús nos está diciendo y por eso después te enseña el mismo a rezar tenemos que ser bien concretos en las cosas que pedimos venga a nosotros tu reino Padre, y aquí sobre todo San Mateo es el que nos habla del Padre nuestro es decir, de una comunidad donde nosotros estamos insertos esto queridos hermanos, no vamos a poder hablar todo hoy ya que hubo el Evangelio de San Juan ni si escribiésemos todos los libros lo que hizo Jesús no entraría todo en este mundo bueno, aquí también si vamos a decir todo lo que significa verdaderamente esta oración del Padre nuestro no tendríamos todo el tiempo suficiente para seguir conversando y dialogando pero creo que entendimos lo esencial y lo fundamental Dios nos enseña a ser concretos a ir a la verdad, buscar la verdad y sobre esa verdad entonces comenzar después a caminar que así sea que así sea queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones a cada intención respondemos Señor, que tu misericordia nos renueve Señor, que tu misericordia nos renueve por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos para que busquen dar el ánimo a los que necesitan una ayuda espiritual y material oremos al Señor Señor, que tu misericordia nos renueve por las autoridades de nuestro país para que dejen de fomentar el fanatismo y el prevendarismo oremos al Señor Señor, que tu misericordia nos renueve por los jóvenes para que se sientan llamados por Dios a la vida consagrada y respondan con amor oremos al Señor Señor, que tu misericordia nos renueve por todos nosotros para que el Señor nos levante y nos cure de nuestras incomprensiones y miedos oremos al Señor Señor, que tu misericordia nos renueve Dios Padre bondadoso escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén El maldad Señor Te ofrecemos hoy día el pan Te ofrecemos el vino también pan y vino de amor Con esta ofrenda Señor junto a ti queremos estar Tu cuerpo y tu sangre Señor Será más fácil llevar Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor, que nos alimentas con estos dones Y nos renuevas con el sacramento Concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor A quien hiciste fundamento de todo Y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos El cual siendo Dios Se anonadó a sí mismo Y por su sangre derramada en la cruz Puso en paz todas las cosas Y así constituido Señor del Universo Es fuente de salvación eterna Para cuantos creen en Él Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Suscríbete al canal! Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te suplicamos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo a acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que se reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo 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 Tu bañan que llara Obe llara Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día, que Dios las acompañe siempre. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Eucaristía, Padre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Yen Epharistía, Padre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Hemos visto un beso más beso exoci 약간 deレ Priv Aberl bik Сейчас, que tengamos hoy tiempoントuro y LO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.